Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probar el este de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en tu caso me dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre dos Quiero desepar la verdad Yo no he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida Acá entre dos Yo siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre dos Ay, chiquitita Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida